El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de los motociclistas, defensor de la familia y el transporte. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy en Impacto tenemos mucha información para ustedes. ¿Qué fue lo que ocurrió en el accidente del taxista que iba subiendo por la calle 11 en el sector de San Francisco y omitió el pare? Y un taxi que iba por la carrera 21 resultó atropellado y con las llantas hacia arriba. ¿Qué fue lo que ocurrió? El percance se presentó a las 8 de la mañana entre dos vehículos de servicio público, uno de los cuales terminó volcándose. Un taxista que iba subiendo por la calle 11, a gran velocidad que iba subiendo, pues se desestrelló contra el que iba pasando por la carrera 21. Y al momento pues el de la 21 llevaba la vía y colisionó fuertemente y lo levantó al que iba subiendo por la calle 11, dándolo, haciéndole dar dos volteretas por el aire. No, no, gracias a Dios al muchacho no le pasó mayor cosa, solamente quedó incrustado ahí dentro del asiento del carro, pero le pudo sacar sin ninguna lesión. Nosotros, nosotros lo ayudamos a sacar. Vecinos del lugar manifiestan que estos hechos se presentan por la falta de una adecuada señalización y la ausencia de reductores de velocidad. Todos los días son 4 o 5 accidentes, por eso es que la llaman a la esquina de la muerte. No, pues que lo que falta es que de pronto Metrolínea tenga una idea o bien toda la 11 sea de paso directo, porque yo le pregunto a la gente que omite los pares, que por qué, qué pasó. Y yo le digo, no, como vienen de abajo, no hay pares, pues ellos continúan y ese es el inconveniente, creo, que por eso son los inconvenientes aquí en esta esquina. Nosotros le hemos pedido al secretario de transporte, al doctor Rafael, una vez vino y nos hizo una vuelta acá, miró, ponerle reductores, ponerle cosas para las velocidades del transporte, pero no han cumplido lo que prometió y le prometió a la comunidad. Otro percance reportado en las últimas horas se presentó en la Vía del Mar, en el norte de Bucaramanga, donde un motociclista terminó herido al sobrepasar en una curva y colisionar contra una volqueta. Daniel Augusto Castiblanco Ruiz es el herido de aquí al kilómetro 2 Vía de la Costa. Al parecer está grave y está en la clínica La Merced. Tuvieron que levantar con gato la volqueta porque el man que va atrapado, al parecer esto tiene toda la parte de las extremidades, las tiene completamente destruidas, incluyendo los testículos, incluyendo toda la parte de la cintura. El conductor de la moto se recupera del fuerte golpe sufrido por el impacto contra el vehículo de carga pesada. Grave la situación, grave ese accidente. Primero yo quise pasar la nota de lo de la carrera 21, que ya la habíamos pasado ayer por la siguiente razón. Ustedes se dieron cuenta de lo que dijo el líder comunal de allá, el residente. El director de tránsito prometió de que iban a colocar unos reductores de velocidad, de que iban a mirar qué solución se le daba al tema de la accidentalidad y el director de tránsito de Bucaramanga no ha cumplido. Doctor Rafael Horacio, la comunidad no se le mama gallo. Además yo creo que usted quiere un cargo político de elección popular, ¿cierto? Doctor Rafael Horacio, entonces cumpla la comunidad para que no quede usted como un mentiroso, porque eso está muy mal, doctor. Además, pregúntele a los señores de Metrolínea qué pasó, por qué razón quitaron, eliminaron un reductor de velocidad o un resalto o un policía acostado que la misma comunidad con recursos propios construyó, ¿por qué lo quitaron los de Metrolínea? Increíble, pero así son las cosas y eso ocurrió. En CENTAC, en la carrera 27, usted puede capacitarse en lo que quiera, puede capacitarse para que obtenga un buen empleo. En CENTAC hay cursos prácticos, 100% prácticos e intensivos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted, sobre la marcha, aprende porque aprende. Vaya ya a la carrera 272045 del barrio San Alonso, 699-9911, el otro teléfono no. Y usted aprende mecánica de motos 2 y 4 tiempos, reparación de lavadoras digitales y mecánicas aire acondicionados, reparación de computadores portátiles, de escritorio, de cámaras de seguridad, instalación, soldadura, informática básica, bisutería, perfumería, soldadura, instalación de redes y capacitación en alturas. Vaya ya, diga que va de parte de impacto de José Velázquez y de una, le van a usted a solucionar el problema que usted tiene o que usted necesita que le arregle. Miremos, esta señora, esta infractora, iba yo bajando por la calle 36. Normal, yo llevo la vía, los que vamos por la 36 llevamos la vía, ¿cierto? O los que vamos subiendo o bajando. Los que van por las carreras tienen que hacer el pade si no hay semáforo. ¿Qué pasó con esta vieja? Colóquenmela, pero en cámara lenta, no, o sea, colóquenla con el cursor así de modo que se pueda ver. Es esta señora, esta señora o esta muchacha que ustedes ven en ese carro blanco, lástima que no le grabé las placas a la vieja, pero ustedes la ven ahí. Oiga, por ir hablando por celular, mire, ahí se le ve la mano izquierda, póngala a rodar normalita y luego me la regresa normalita, tranquila. Por ir hablando con el celular, mire cómo va hablando la vieja conduciendo y vea, si es que el celular lo sacó ahí, bueno, ahora sí regresen otra vez. Increíble, regréselo uno por uno. Pero se le olvidó que tenía que hacer el pare y porque Dios es grande en su misericordia me cuida mucho. Sigan para que se le vea cuando se quita el celular de la oreja. Porque Dios es grande y en su misericordia, atrás, no, atrás, ahí fue cuando se subió el vidrio. Bueno, ahí está, ahí está, ahorita, vea, ahí se va a quitar. Ahora sí, regréselo, regréselo de a poquito, de a poquito, que es que subió el vidrio la vieja. Pero Dios me salvó porque si no esta señora me estrella contra la pared del otro separador, más atrás, ahí, ahí, vea, si ve que se quitó el celular. O sea, lástima que la placa del carro no la grabé por el afán porque fue que la alcancé en el semáforo inmediatamente, la vieja subió el vidrio y cambió el semáforo y yo, pues unos carros me estaban pitando atrás y yo no quería. Pero, ¿qué pasa con estas viejas? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué se les olvida que van esconduciendo carros, la maldita irresponsabilidad? Y después dicen, ¡ay no, yo no iba haciendo nada! Dicen las viejas sinvergüenzas miserables. Y así es como matan a cualquiera, le parten la pierna a cualquiera y no pasa nada. Pero tranquilo que yo sé dónde vive, yo sé dónde trabaja, la placa del carro se la vamos a coger bien y ojalá la pillamos en algo. Así va a ser. Saludo para Erika Mejía que está sintonizándonos en este momento. También saludo para los amigos de la página Operación Tránsito de Bucaramanga donde denuncian irregularidades. Víter Enrique Rueda Zapata de la ciudad de Cartagena de India, de Bucaramanga, pero que vive en la refinería, en Cartagena de India, trabaja en la refinería. Dice, saludo motero José Velázquez Fareira. Macano que montes el video de la misma noche por YouTube para que podamos ver el programa la misma noche y el otro día. También saludo motero para quienes más. Para Sergio Fernando Martínez Garrido, Gerson Contreras. En fin, para muchas personas que siempre están con nosotros en la sintonía. Como, quienes como José Antonio Vergara, Álvaro Bonilla, Javiana Pinzón, Naydudo Espina, en Barquisimeto, Venezuela. Saludo motero, mi hermano. También para Henry Giovanni Sarmiento Cerón, Yesenia Carrillo, Ortopédicos Nueva Generación. Saludos también. Para Buggy Roll de Bucaramanga, Miller Angarita, Pati Pai, Pasadera, Diego A.S. Todos los amigos que siempre nos están sintonizando. También saludos a Erika Mejía. Y saludamos al taxista Aldemar Ávila, que nos hace el saludo motero cuando nos vemos. Bien, saludo motero, taxista Aldemar Ávila. Creo que es de Transportes Lagos, si no me equivoco. Y también saludo a un fabricante de calzado, un hombre que da de comer a muchas familias a través del empleo que le da a muchas personas. Él se llama Luis Humberto Jaime, más conocido como Calzado Papín, en el barrio Las Villas de Florida Blanca, que nos está sintonizando a esta hora. Saludo motero para usted, Papín, para su esposa Lulú, para sus trabajadores, para Doña Raquel, en fin, para, ¿cómo es que se llama? Doña Gloria. Para el ovejo, que también nos está sintonizando. También para los, el señor que vende los extractos de frutas, extractos de verduras en el estadio. Qué rico el extracto de zanahoria. Y hay un extracto que vende el señor, que lleva yota, tallo de apio, o apio en rama, lleva sábila, lleva pepino cohombro, lleva piña. Todo eso, extracto, no es jugo, sino extracto, en la parte de arriba del estadio. Y allí ese jugo le sirve a usted para bajar la barriga. Oiga, impresionante. ¿Cómo le ayuda una a sacar toda la basura que tiene dentro? Mi amigo Luis Alfredo Ramos, que vive en el barrio San Bernardo de la ciudad de Bucaramanga. ¿Con qué vamos, Angélica, para que me vaya comentando? Mientras, veamos lo que dice la Policía Metropolitana de Bucaramanga con respecto al plan de seguridad en Semana Santa, en las piscinas, en las carreteras, en las iglesias, en los templos católicos cristianos, para evitar que hayan robos y para estar pendientes cuando se presente algún delito. ¿Qué dice el comandante? El dispositivo se extenderá en el área metropolitana de Bucaramanga, donde la policía dispone de sus hombres y cuenta con el apoyo de un helicóptero que recorre las vías cercanas. Hemos dispuesto más de 1.200 hombres que van a estar comprometidos en la seguridad de las diferentes actividades turísticas, recreativas, vacacionales y religiosas que se van a desarrollar en la ciudad de Bucaramanga. Las autoridades optaron que los controles se extiendan a sitios de mayor concentración de personas, como lo son las terminales de transporte, aeropuerto, iglesias, sitios turísticos, fincas de descanso y zonas residenciales. Vamos a ubicar 23 puntos de prevención y vamos a tener aproximadamente unos cuatro puestos de control, como lo dije en el lanzamiento, controles a la velocidad y control a la ampliaguez. En la acción militar se realizan también patrullajes rurales, se entregan volantes con información relacionada con la seguridad en las vías y recuerdan a los viajeros la existencia de las líneas 147 para reportar cualquier anormalidad en las vías y numeral 767 para conocer el estado de las carreteras. Bueno, esa es una excelente campaña que hace la Policía Nacional y va a haber un helicóptero y bien por las motos de la Policía de Tránsito que son prestadas de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Bogotá de la Policía y que ojalá la Policía Metropolitana de Bucaramanga tenga esas motos vistos bonitas para que los buenos policías de tránsito pues sigan sobre todo cazando los infractores que a veces de otros vehículos que no los alcanzan en esas chinchas de motos que tienen porque es una tristeza. De verdad que no los alcanza bien la policía cuando hay infractores que se le vuelan porque las motos están muy muy mal de verdad que sí muy malas las motos algunas motos de la policía yo no entiendo porque no tienen buenos vehículos. Saludos para el Coronel Botía de la Regional 5 de la Policía Nacional para el Sargento de la Dirección de Tránsito y Transporte Bustamante que nos está sintonizando en Piedecuesta para Pedro Pedro Navarro para Don Marlio Méndez de Fort Plas la tienda del motociclista también para el agente de tránsito de Florida Blanca mi amigo Henry Peña y para Oscar Socha de una heladería que queda en el centro comercial en Cacique y también para Javier Socha el tapicero Javier si usted necesita tapizar renovar los muebles de su casa renovar los muebles de sala los muebles de alcoba lo de oficina lo que necesite busque Javier Socha en toda la esquina de la carrera 21 con calle 11 ahí está el tapicero Javier Socha saludos moteros seguimos en impacto ¿con cuál? se me olvidó ay bendito siete a dos recuerdan ustedes que ayer hubo una marcha de los campesinos del páramo de Berlín pues los campesinos del páramo de Berlín están angustiados porque la ministra del ambiente haber declarado unas áreas en las cuales se puede cultivar o se puede ejercer minería dejó por fuera esas áreas donde los campesinos cultivan cebolla y cultivan papas en el páramo de Berlín los afecta muchísimo ¿qué dice la información y qué les va a pasar a estos campesinos? ¿qué dicen estos campesinos de Ruana? con la habitual prenda para abrigarse el frío y las hélidas y bajas temperaturas a alturas superiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar los labriegos mostraron con orgullo los racimos de cebolla junca o larga que a lo largo de varias generaciones les han dado el sustento y han garantizado la supervivencia de los berlineses toneros y parameros o paramunos sus rostros reflejan el trabajo bajo el rayo del sol y el clima que no supera los 10 grados centígrados o expuestos a las heladas matutinas por eso al igual que lo hicieron sus antecesores y antepasados a lo largo de cuatro siglos ellos quieren mantener la tradición y preservar el legado y por supuesto lo más importante el instinto de supervivencia porque nos deben trabar nuestras propiedades porque nos costó todo el trabajo que vamos en la vida ya estamos viejos y no tenemos gente más es tal el conocimiento del páramo que líderes como William Tolosa exponen con propiedad sobre un mapa su interpretación de la delimitación esta es la línea de páramo la que está resaltada como ustedes pueden ver en el coño más del 50% ¿dónde están las 18.000 hectáreas? también es bien cierto que hablan de 18.000 hectáreas del municipio cuando no son 18.000 son más de 20.000 hectáreas y la comunidad no sabe que no sigan engañando ¿por qué la señora ministra va a conocer una línea de páramo solamente en Santander del Sur? ¿por qué la señora ministra no va a conocer la línea de páramo de los dos Santanderes? ¿qué se tiene guardado? nos están trabajando una región que se resiste a un cambio que de alguna forma altera y modifica una herencia centenaria que no puede desvanecerse de la noche a la mañana y tiene mucha tela de dónde cortar es cierto pobres campesinos están en muy mala situación definitivamente Dios quiera que les solucionen rápido porque tienen una incertidumbre además con esa declaratoria las fincas de ellos quedan valiendo a huevo nadie se las va a comprar saludos a Mauricio Mesa que está reportando sintonía desde Florida Blanca para Oscar y para Juliana también la página se llama Denuncia a los Ñeros Ciudad de Bucaramanga Denuncia a los Ñeros Ciudad de Bucaramanga ahí usted puede escribir puede subir la 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 información la foto de los Ñeros los que atracan en su barrio pero con fotos solo nombres no sino con fotos también saludo para Yasmín Tatiana Rueda de parte Claudia Yasmín Rueda Serrano perdón y para su esposo que no se pierde en el programa para Carlos Marín también para Octavio Rojas Díaz y todos los televidentes que siguen conectados con nosotros en impacto el defensor de los motociclistas seguimos en motos y motos usted debe comprar las motos ¿cuáles motos? miremos las motos que podemos comprar en motos y motos en motos y motos usted pregunta por esta niña por Marinhoana Pinto asesora comercial o va directamente a Boulevard Santander con carrera 20 y se puede comprar esta hermosa motocicleta la Jetitz 125 centímetros cúbicos una moto señoritera una moto para trabajar o para ir del trabajo a la casa la motocicleta es Kinko ¿cuál Kinko? son unas motos fáciles de manejar como esta moto Kinko usted puede conseguirlas también en la carrera 27 calle 52 en Lebrija también las puede ver mire esta hermosa motocicleta esta es la motocicleta Agility Stream 125 y 150 centímetros mire como se le puede subir la silla para que usted vaya cómodamente sentada o cómodamente sentado la Agility Stream vea esta motocicleta espectacular que usted también consigue en el pie de cuesta en la calle 11 con cesta vale 5 millones 250 mil pesos esta motocicleta la Uteco Fly la que le estaba mostrando la blanca esa moto señorita le aparecía a la vez y ahora la 125 centímetros cúbicos como les dije la Agility la Fly vale 5 millones 250 mil pesos es más rápida que una Bivis ahora que esta motocicleta la KTM 450 que tal no 400 perdón 450 si 450 una motocicleta KTM que usted también puede conseguir en Girón en el poblado en la calle 45 con 26 una motocicleta espectacular la 450 Duque una hermosa moto rápida para la ciudad para el campo y es muy muy veloz es una Ducati perdón es una KTM Duque ahora vea esta motocicleta de alto cilindraje la Kawasaki ER6N una moto súper rápida esa viene con dos cilindros viene con doble freno de disco en la parte delantera es una moto que no trae carenaje vale 23 millones 500 mil pesos pero es 600 centímetros cúbicos la ER6N de Kawasaki una moto rápida para viajar sobre todo es una moto muy cómoda tipo naked ahora veamos otro tipo de motocicletas que usted también puede conseguir en carrera 27 calle 52 motos y motos en la glorieta del parque de San Francisco es esta Kawasaki Z800 mirela usted una moto muy muy pero muy rápida una moto muy veloz un gran tote de moto que es una moto naked súper deportiva de cuatro cilindros como usted puede apreciar aquí tiene cuatro tubos cuatro tiene sistema de enfriamiento por agua vale 28 millones 500 mil pesos si es la Z800 de Kawasaki una moto rápida versátil maniobrable como es cortica uff usted la conduce con una facilidad usted puede irla a motos y motos Boulevard Santander Carrera 20 en la una cuadra abajo de la glorieta del parque de San Francisco y comprar cualquiera de estas motocicletas de alto o de bajo cilindraje vale ya porque aproveche la gran feria del crédito también esta moto se la dan sin cuota inicial cualquiera de estos asesores de motos y motos le dan le regalan el SOAT y además le dan un descuento ahora vamos a buscar la moto de bajo cilindraje cuál es la Pulsar NS200 ahora esta moto perdón esta moto es de alto cilindraje esta es la Z1000 de Kawasaki una super máquina esta no la puede comprar cualquiera esta es una moto que la compre tiene que saber conducirla tiene que saber atenerse saber a qué debe hacer y qué no puede hacer ahora que está la moto la Uteco Boxer si la que no le gusta la gasolina una moto de 100 centímetros cúbicos especial para mensajería especial para trasladarse al trabajo a las personas que no le gusta correr que le gusta una moto que sea súper económica porque la gasolina sigue subiendo muchísimo más pero usted las puede conseguir ahora que las Pulsar NS200 mire qué belleza de máquina es una moto súper barata ya les voy a decir el precio esta moto Pulsar NS200 es una moto que no trae exhausto así como las otras motos trae una cámara por debajo como pudieron apreciar trae un amplio faro de luz trae disco delantero disco de freno delantero y disco de freno trasero como pueden apreciar es monochop trae un guardapolvo para evitar que lo chispee el barro es una moto súper deportiva vale 7 millones 190 mil pesos usted la puede comprar más papeles 590 mil pesos por eso usted la ha de comprar en moto ahora está la moto que no le gusta la gasolina que es la Uteco como les estaba comentando una moto de 100 centímetros cúbicos ahora viene con esa parrilla de defensa especial para que si usted tiene una caída pues hombre ni usted ni la moto les pase nada busquen a Schneider Castellanos Guzmán de motos y motos Schneider Castellanos Guzmán usted lo consigue de 12 a 2 de la tarde o de 8 a 1 de la tarde este es Schneider allá en motos y motos Boulevard Santander Carrera 20 donde Hermógenes Abril y Esperanza Barajas allá están los muchachos de repuestos están los clientes que siempre van a comprar en Auteco motos y motos los repuestos para todas las motocicletas los televidentes saludo motero a ver no me hizo el saludo motero estaba entretenido allá con el mecánico ah no sigue a ver el saludo motero muchachos bueno la vitrina esta es la hermosa vitrina bajando de la glorieta del parque de San Francisco una cuadra más abajo allá de la glorieta del parque de San Francisco allá están las iglesias y está motos y motos y también en Piedecuesta en Girón en Lebrica y en Bucaramanga en la carrera 27 motos y motos una pausa y después de la pausa venimos con la niña que cayó a unas brasas encendidas a una ceniza y una niñita de 3 años que trajeron de Sabana de Torres al hospital universitario de Santander unidad de quemados pero no aguantó también les voy a mostrar donde ustedes se pueden capacitar y otras cosas aquí en Impacto el defensor de los motociclistas saludos moteros Impacto donde usted es el protagonista Bracho Autos en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión aquí le financiamos le compramos le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal Bracho Autos en la carrera 21 con calle 55 esquina la esquina de los taxis en Bucaramanga el mejor sabor en carnes frías Carfree Sun lo mejor es Carfree Sun de cliente preferencial llénela y reclame en obsequio en carbón y leña disfrute la mejor hamburguesa al carbón diagonal a la iglesia la consolata del Mutis visite nuestra página web regístrese y disfrute de promociones y descuentos domicilio 683-7679 carbón y leña comidas rápidas al carbón papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi renueve el seguro original para motos vehículos particulares y públicos con el grupo manejar y recuerden manejen seguros con el grupo manejar glorieta del parque san francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio el mejor sabor en carnes frías carbón lo mejor es carbón haga rendir su dinero compra aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones traiga su carro público o particular aquí se lo compramos se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés taxi taxi consignataria avenida gonzález valencia calle 51 esquina en bucaramanga de lunes a viernes al mediodía en carbón y leña parque turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del mutis y ahora carbón y leña en cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 el mejor sabor en carne es fría carbón y san lo mejor es carbón y san 4 plus todo en fibra de vidrio maniquíes en diferentes estilos cabas para domicilio tinas lavaderos deslizadores avenida la rosita 1815 amigo taxista amigo conductor sabía que todos los vehículos del país deben tener el certificado nacional tecno mecánico y de gases usted ya tiene el suyo que espera venga cnt cumplimos con todos los estándares exigidos por el ministerio de transporte cnt kilómetro 2 viajión pbx 637 0212 cnt marca la diferencia lista ubicados en el barrio la concordia importadores directos de las mejores marcas helmec safeti timar 4 plus somos fabricantes cómprele a santander el mejor sabor en carne es fría carbón y san lo mejor es calc y san fit4 más que un gimnasio es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular convenios institucionales y empresariales aproveche los planes estudiantiles y vacacionales fit4 centro de acondicionamiento físico carrera 27 con calle 32 esquina parque de los niños impacto donde usted es el protagonista seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludos para Catalina Rojas productora del programa el trancón de la noche aquí en TBC que se nos está sintonizando saludos a su flaco que nos está sintonizando también saludos motero a todo a Beto saludos para César Chile Linda Maldonado Chucho López más conocido como bizcocho el ahogado Nicolás Carrero y su hijo Nico que nos están sintonizando también para Benjamín Andrés para David Rodríguez para ¿quién más? Hernando Méndez Aldemar Díaz bueno muchos televidentes del club renegados que vamos a salir a rodar que todos piden que esta noche que nos encontremos en Carbon y Leña claro hay que ir a comer a Carbon y Leña miren la niña que trajeron de Zabala de Torres por quemaduras en todo su cuerpecito esa niña iba a quedar mal si Dios permitía que siguiera con vida Dios hace las cosas perfectas se llevó a este angelito para su corte celestial la niña murió una menor de tres años de edad que había sido remitida desde el municipio Sabana de Torres hacia el hospital universitario de Santander por quemaduras en el 60% de su cuerpo murió una niña que cayó en unas cenizas estuvo un tiempo ahí quemándose al final fue rescatada y la trajeron pero son quemaduras supremamente graves más del 60% grado 3 aunque los expertos en la salud hicieron todo el procedimiento adecuado la pequeña no resistió la gravedad de sus quemaduras pues aquí se le hizo todo lo que hay que hacer les prestaron las medidas iniciales de resucitación se pasó a cirugía pero lamentablemente falleció en la unidad de cuidado intensivo actualmente en la unidad de quemados del hospital universitario se encuentran una cantidad considerable de pacientes la mayoría de ellos niños tenemos 20 pacientes tenemos la mitad de ellos son niños la otra mitad son adultos con quemaduras de líquidos hirvientes quemaduras con gasolina tenemos quemaduras eléctricas también y quemaduras con gas el experto en la salud dio a conocer algunas de las posibles causas del por qué aumentan la cantidad de menores quemados asimismo dio recomendaciones a los padres de familia normalmente son descuidos y generalmente pues en un segundo están bajo el cuidado los padres en un segundo niños son niños inquietos y algunos de ellos van contra recipientes que tienen líquidos hirvientes entonces el llamado es para tratar de alejar a los niños hasta donde sea posible de estos agentes causales los profesionales en la salud advierten que el cuidado con los niños debe ser minucioso para evitar hechos lamentables como el de la pequeña de tres años de edad ay Dios mío bueno pero Dios hace las cosas perfectas gloria a Dios toda la gloria sea para él saludos saludos para en la cumbre para John Jairo Gillo Rincón y su esposa Liliana Carvajal también en el barrio Las Mercedes director de Conucos saludos a don Parmenio Mosquera a la señora Oti Duarte y a su hijita Ludy Marías y es para Santiago Mosquera que también nos está sintonizando saludamos a nuestros amigos que siempre nos ven de vanguardia liberal a todo el personal de vanguardia liberal a Euclides Ardila saludamos también Julio César Alvarado saludamos a la directora la productora estamos en contra de todas las amenazas que se le han hecho por denunciar los hechos de corrupción que suceden en las alcaldías en fin muchas cosas mañana les voy a mostrar la noticia de alias El Calvo un tipo de 42 años que contrató unos fleteros para que le robaran 110 millones de pesos a sus suegros que tal es por eso capturaron a alias el loco el jefe de la banda y capturaron también a la pulga uno de 28 años están buscando dos ratas más dos fleteros más que se les volaron el robo ocurrió el pasado 16 de enero en el barrio Provenza un hombre de 66 años y su esposa de 63 se dirigieron de la notaría del centro de Ucaramanga para concretar la venta de una finca que habían vendido en Barranca Bermeja cuando cerraron el negocio la pareja de abuelitos pues fueron asaltados por un tipo por dos tipos que robaron un maletín en donde llevan los 110 millones de pesos cuando se disponían a ingresar al inmueble las víctimas fueron interceptadas por dos hombres que portaran armas de fuego la unidad de contratracos de la SIGIN capturó a estos responsables después de que hubo una investigación donde siguieron a alias el calvo porque el tipo les generó la sospecha ¿no? el yerno de los viejitos que resultaba ser el rata el día del robo la policía dijo que el calvo se ofreció a transportar a sus suegros desde la casa hasta la notaría y de la notaría a la casa donde se produjo el robo ¿qué tal no? alias el calvo pasó de ser testigo a sospechoso del asalto por medio de testigos y trabajos de inteligencia la policía logró establecer que en efectivo en efecto el calvo era la persona que estaba dentro del robo o detrás del robo según la investigación esta persona contrató una reconocida banda de fleteros liderada por alias el loco para que perpetrara el asalto durante la audiencia de legalización los tres capturados aceptaron los cargos que la fiscalía le imputó por lo que tendrán una rebaja de condena que le impongan hasta el 50% o sea que esos fleteros van a estar rápidos en las calles otra vez y el yernecito de esos suegros también yo no sé si la mujer siga viviendo con él después de lo que le hicieron al papá pero hay mujeres que son tan sinvergüenzas que eso ay Dios no pasa nada vamos con la siguiente nota pero antes permítame saludar a los televidentes que nos están sintonizando en la abeduría Poder Motero al Misarquen que están sintonizándonos a esta hora a Hernando Cuevas también saludamos a Cristian Cromedia en Piedecuesta también saludamos aquí otro televidente a Ervin Hoyos en Bogotá del Caracol a Jaime que también nos está sintonizando saludamos a uff aquí hay una cantidad de gente que está siempre en sintonía nuestra bueno a Lester de Renegado Chopper en la ciudad de Bogotá que siempre nos sintoniza a Julián Paez y a su esposa Doña Doris del Club Los Renegados ¿Cómo fue que la policía logró coger 10 kilos de marihuana que venían camuflados en un rollo de papel marihuana que venía de Cali para darle de comer a los burros pastos a los burros de Ucramanga que soplan Los 10 kilos de marihuana venían desde la ciudad de Cali en una encomienda camuflados en un rollo de papel buscando pasar desapercibido para los guías caninos de la policía 10 kilos de marihuana que le dicen creepy en una encomienda donde venían en la parte interna de unos rollos de cartón esta sustancia estuperfaciente cuando la policía nacional llega y ubica el vehículo le indica que se estacione en el momento de efectuar el registro la parte del equipaje se encuentran un olor a marihuana y en efecto se puede determinar la presencia de este alucinógeno y a su vez hechas ya las verificaciones que tienen que ver con la presencia de la droga se pudo determinar que venían del valle envueltos en esta especie de encomienda la policía advierte que en esta época en que se realizan viajes con motivo de la semana santa se incrementan también los casos relacionados con la llamada narcoencomiendas este es un modus operandi que utilizan varias redes de narcotráfico para enviar a diferentes lugares este tipo de sustancia y que a su vez fue de manera efectiva detentado por parte de los funcionarios de la policía de tránsito este último hecho es uno de los muchos en que se busca transportar marihuana desde el sur de Colombia hacia Bucaramanga y la frontera con Venezuela ¿qué tal? esos burros deben estar más tristes porque le quitaron el pasto que se iban a trabar que se iban a dar duro en la cabeza y ojo también porque hay una modalidad de atraco de robo resulta que un tipo que se hace pasar como ciudadano canadiense con un acento de extranjero llama yo no sé cómo identifican a los padres de familia que tienen hijos que ya van a salir de la universidad o hijos que están estudiando en la universidad o hijos que son profesionales los llaman a su teléfono y le dicen hola mi nombre es yo estoy contratando una trabajador para trabajar ecopetrol bueno y empiezan con el cuentico y resulta que el tipo dice que es canadiense que es de una empresa que fue contratista o son contratistas de ecopetrol que están llenando una base de datos para contratar a sus hijos y les hacen el contacto entonces le dicen lléven los portátiles o traigan las tablets o la smartphone para instalarle su software lo hacen llevar se dice que se los recogen y mentira les roban los portátiles en otras ocasiones la forma en como los estafan le dicen deme 300 mil pesos con el acinto canadiense que le den 300 mil pesos que se los consignen a una cuenta que son para incluirlos en la base de datos y cuando esté listo el contrato que ellos lo llaman ojo con eso y que la plata se la van a devolver mentiras se la están robando es una estafa que ya han hecho en Bogotá en los llanos orientales y en todas partes y en Bucaramanga y Santander han caído muchos ratas han caído muchas personas muchos tontos muchos marranos que se han dejado de echar cuentos tan bonitos tengan cuidado vamos con lo de CENTAC usted debe capacitarse debe capacitarse debe programarse para estudiar una carrera para prepararse para la vida laboral en la carrera 27-20-45 del barrio San Alonso usted puede llamar ya al 6-99-99-11 y acercarse ya mismo para que aprenda motos dos y cuatro tiempos para que aprenda la reparación de computadores portátiles instalación de cámaras de seguridad electricidad doméstica mecánica automotriz neveras aires acondicionados reparación de lavadoras mecánicas y digitales y mecánicas y también la capacitación en alturas el manejo de maquinaria la soldadura informática básica instalación de redes bisutería en fin todo eso debe aprender usted en CENTAC vaya ya a la carrera 27-20-45 diga que va a haber parte de impacto 6-99-99-11 el otro teléfono ya no sirve a mi me da bronca este caso y lo más triste es que muchos motociclistas se dieron cuenta cuáles son los ratas que iban en moto que tumbaron a una muchacha para robarle el celular y robarle sus pertenencias que fue lo que ocurrió a William el hecho se presentó a las 10 y 30 de la mañana en la avenida quebrada seca con carrera 13 cuando esta joven fue cerrada por otro sujeto que también se desplazaba en motocicleta con la intención de robarle una cadena de oro según lo relata otra mujer que la acompañaba era por robarle la cadena le robaron la cadena ¿ya subaron? sí el tipo salió la mujer fue atendida en el lugar y trasladada a un centro médico con un cero golpe cráneo encefálico un amigo de la víctima aseguró que es la segunda vez que ella era atracada para hurtarle una cadena las cadenas el oro y la plata ¿qué opina esta seguridad? no pésimo pésimo mire como estamos a diario vemos es con la delincuencia encima no puede uno ya salir otro hecho de inseguridad que se presenta en pleno centro de Bucaramanga donde los delincuentes además de llevarse los elementos hurtados terminan hiriendo a sus víctimas seguimos en impacto el defensor de los motociclistas tengo una retentiva muy mala hoy definitivamente para saludar a unos amigos que siempre están con nosotros antes de ir con la nota de Barranca Bermeja que unos padres unas niñas de un colegio denunciaron a los padres de familia de una compañerita que llegó con moretone llegó con una golpiza terrible con marcas en el cuerpo lo denunciaron a los papás pero antes de ir con eso mire como han caído muchos ladrones se acuerda de los estafadores que que andan diciendo que son contratistas de copetrol de los tipos que se hacen pasar por canadienses también y que han trabajado en pie de cuesta han robado a la pobrecita gente que son militares retirados o sea se han retirado ya del ejército y consiguen trabajo como vigilantes o se retiran de la policía y consiguen trabajo como vigilantes les dicen que los van a enganchar a Ecopetrol que tienen que llegar a un contrato y tienen una una minuta de contrato o sea una planilla efectivamente que dicen que es de Ecopetrol pero eso no es cuento mentira las planillas no se hacen ahí esas contrataciones se hacen directamente en Ecopetrol Barranca Bermeja con la empresa que es la que selecciona el personal eso no es así con unas personas que van hasta su casa a hacerle la selección no se dejen estafar han estafado a personas que dicen que los van a contratar como vigilantes también dicen tienen unas minutas de contrato unos formatos de contrato que dicen que si usted tiene una camioneta que si tiene un bus que si tiene un camión que si tiene un carro y lo quiere poner a trabajar en la empresa a ganarse 10 millones de pesos mensuales pues que no necesita ponerle conductor que usted lo contrate y que ellos si le llevan un contrato es que para que firme y trabaje con ellos mentira es por robarle el carro por robarle su camioneta su bus su camión no haga caso de eso tenga cuidado y denuncie a esos vagabundos también se han presentado otros casos en donde dicen que ellos tienen Ecopetrol tiene una tienda y que las obras de arte van a ser subastadas allá las artesanías hay pintores famosos que han caído porque les supuestamente les dicen que le entreguen los cuadros que van a recoger los cuadros que se lo van a exhibir en la tienda de Ecopetrol hasta Barranca Bermeja bueno que no pero eso no necesitan ir que ellos se lo recogen aquí que no se que hay más mentiras por robarle las obras de arte a los artesanos a los artistas tenga cuidado con todo eso porque de verdad que han robado mucha gente han estafado mucho ahora sí veamos por qué las niñas de un colegio denunciaron a los papás de otra niña que le habían dado una golpiza un grupo de estudiantes acudió a la comisaría de familia para denunciar un presunto caso de violencia intrafamiliar contra una de sus compañeras de curso así quedó parte del rostro de la menor tras recibir al parecer una fuerte golpiza por parte de uno de sus familiares somos testigas de la cantidad de agresiones que ha recibido una compañera de nosotras durante un largo periodo de tiempo y hoy llegó al límite la situación y nos sentimos inconformes con eso entonces antes de venir acá decidimos todas dar un punto de vista para lo que fuera mejor para ella y venimos a exponer el caso de ella a ver qué va a pasar y cómo se va a llevar a cabo el proceso de ella tenía un morado en el ojo y las razones que ella cuenta no creo que sean propias para eso y el brazo también ¿qué manifiesta la niña? ella manifiesta que estaba hablando con un niño y la mamá le dio rabia y le pegó un puño en el ojo y pues ella estaba llorando y nos comentó que el papá también como que iba a castigarla por eso de inmediato autoridades competentes se pusieron al frente del caso en este momento presentamos un caso de maltrato infantil donde la chica presenta hematomas bastante fuertes en la parte del rostro y en uno de sus brazos por tal motivo hacemos un llamado a la comunidad para que por favor denuncien este tipo de hechos porque así no se hace y por medio de eso no es el castigo para los chicos si claro ya buscamos la red de apoyo familiar entonces miramos que podemos hacer y si no quedará a disposición del ICBF la adolescente por ahora quedará bajo disposición de los profesionales de la comisaría de familia mientras se adelanta la investigación terrible que golpiza tan brava la que le dieron pero es cierto que hay que castigar a los muchachos a veces pero no así como maltratándolos como agrediendo y los mejores castigos nunca son los físicos los mejores castigos es papi es que quiero salir es que quiero comprarme unos tenis quiero comprarme una ropa pues trabaje mi hija porque usted se portó muy mal y esta semana no va a tener ni lo de los dulces pero también es riesgoso hay que saber criar bien la fe cristiana que es lo mejor para criar los hijos definitivamente si usted no educa a los hijos en la fe cristiana está jodido ¿por qué? porque usted le puede dar todo lo que sea todos los castigos que quiera pero si cuando usted le niega la plata en un castigo ¿qué pasa? se va y busca a unos amiguitos o se busca al proxeneta que prostituye a la niña o al amiguito que lo pone a vender droga o lo hace consumir droga y termina peor por eso es mejor la fe cristiana yo siempre recomiendo lo mejor de verdad que así saludos para nuestros televidentes en CENTAC en la carrera 27 mire lo que se aprende estuvimos visitando las oficinas de CENTAC esto es en la carrera 27 después del mesón de los Búcaros aquí está CENTAC en CENTAC usted aprende queda en un segundo piso usted entra ahí carrera 27 2045 y mire toda esta cantidad hasta este niño aprendiendo mecánica de motos vean ustedes saludos moteros si señor bien 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 aquí están estos señores también vean salen de trabajar y ellos quieren aprender al menos la mecánica básica de su motocicleta aquí estos muchachos ya están aprendiendo a desarmar un motor a conocer el motor a reparar una caja aquí están también haciendo otro tipo de procedimiento con el profesor de mecánica de motos que es el de camisa negra aquí usted ve a otros niños y a unos muchachos también aprendiendo lo que es la mecánica de motos porque para aprender a reparar aprender a desarmar un motor aprender a armarlo nuevamente a quitarle el daño que tenga una motocicleta esto es una buena capacitación que se da para que usted al menos sepa la mecánica básica de su moto es un curso 100% intensivos ahí tiene usted toda la herramienta que necesite toda la herramienta que quiera es CENTAC carrera 27 2045 llame al 699 9911 para que usted le den la capacitación necesaria y pueda obtener la matrícula gratis y dice que va de parte de impacto también en CENTAC en la carrera 27 además de la mecánica de motos además de todas estas indicaciones toda esta instrucción el curso que es 100% práctico 100% intensivo usted de verdad aprende porque aprende mecánica de motos en CENTAC o también en este centro educativo de tecnología arte y conocimiento usted aprende la reparación de celulares aquí está el director nuestro amigo Andrés Rodríguez aprende también lo que es la reparación de celulares cómo desarmar un smartphone cómo desarmar un teléfono celular inteligente un ¿cómo es que se llama esto? un Blackberry también o el otro que están desarmando allí tienen la herramienta necesaria tienen los elementos tienen el conocimiento los muchachos aquí tienen estos tornillitos tienen pinzas tienen de todo tienen toda la herramienta para que usted aprenda arte conocimiento reparación de CENTAC colóquenme el banner de CENTAC solamente en la primera parte porque es que usted allí va a encontrar lo que aprende aprende porque aprende reparación de neveras televisores portátiles aires acondicionados capacitación en altura de manejo de maquinaria pesada y ahora lo que se da que es el CENTAC la reparación de celulares seguimos en impacto el defensor de los motociclistas a continuación tenemos la siguiente nota en Pamplona estaban como se dice en una cantera de tierra estaban cargando arena de pronto cuando el cargador de la arena el cargador de la volqueta se dirigió sacó una palada arena un tipo se metió hacia la cantera donde estaba el terreno inestable un tipo de 50 años más y resulta que se vino el derrumbe lo sepultó no pudieron desenterrarlo rápido cuando lo desenterraron ya el tipo estaba muerto que fue lo que ocurrió Dolicio Maraniño que como les dije estaba extrayendo arena de esa cantera en pie de cuesta y de pronto pues se le vino la luz de tierra encima porque se metió imprudentemente hacia el sector hacia el barranco y entonces se vino un derrumbe de tierra que lo sepultó lamentablemente no pudieron rescatarlo a tiempo a pesar de que tenían equipos y maquinaria y este obrero de 50 años murió en ese accidente sepultado ¿qué fue lo que ocurrió en esa cantera en ese accidente? ¿qué dice la señora? un atestigo de ese accidente que ocurrió en Pamplona en Norte de Santander cuando como les manifestaba en esta cantera ocurrió ese accidente laboral iban a cargar la bolqueta una camionetita marroncita la iban a cargar que no sé por qué diablo él se metió para allá yo vi fue como como barro una tapa de barro como dos carretilladas de barro en donde un señor que estaba operando ahí unos elementos ¿no? las palas y esto se le viene una considerable cantidad de arena y lo deja sepultado en el sitio tremendo 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 bueno usted tiene que librarse del pico y placa ¿cierto? cuando va en una moto porque aquí el alcalde lo que nos quiere es obligarnos a subirnos a Metrolina pero no le vamos a dar gusto porque Metrolina es pésimo el servicio es malo entonces ¿qué debemos hacer? pues comprar otra moto o para que usted evite sucia a Metrolina si no tiene moto pues comprese una moto nueva sin cuota inicial Feria del Crédito en Motos y Motos le regalan el SOAT lo invitamos a que compre cualquier moto para trabajar para desplazarse para hacer mensajería para viajar para disfrutar para chicanear lo que quiera en Motos y Motos Carrera 27 20 con calle 52 en Boulevard Santander Carrera 20 en la calle 11 con cesta en Pidecuesta en Los Santos también a media cuadra en el parque principal y en Girón en el barrio Poblado está Motos y Motos que dice el alcalde de Pamplona sobre la Semana Santa de Pamplona cuál es la invitación que hace el alcalde el año inmediatamente anterior del Congreso de la República en Manón Daler donde declaró patrimonio inmaterial y cultural de los colombianos la Semana Santa sus imágenes toda su organización dando reconocimiento a una ciudad que ha tenido dentro de su cultura dentro de sus años de vida que son 464 años inmersa siempre en la Semana Santa como lo ha apelado una iglesia y la hermandad de los nazarenos que se ha convertido en la protagonista de la Semana Santa en la ciudad de Pamplona por eso como alcalde del municipio de Pamplona es mi obligación moral hoy en los medios de comunicación de Bucaramanga lo hemos hecho igualmente en Pamplona lo hacemos en Cúcuta lo hacemos en Bogotá lo hemos hecho en otras ocasiones en la hermana República de Venezuela pues venir a presentarlo en la Semana Santa decirle a los andanerianos y los amigos del oriente colombiano que los estamos esperando que la administración municipal se ha unido con todas las fuerzas vivas con el disfrutar de ese ambiente espiritual de ese ambiente en la ciudad de Pamplona así que agradecerles a ustedes por esta participación a divulgar un patrimonio cultural de los colombianos saludos bien por el alcalde de Pamplona Carlos Bustos Cortés por esa invitación que nos hace de la Semana Santa en Pamplona vamos a tener pronto el comercial porque nos aprobaron eso desde la alcaldía de Pamplona norte de Santander después de la pausa les voy a mostrar a los televidentes de impacto la protesta que tienen los camioneros o la petición que le tienen a la ministra por las pérdidas que están afrontando también a la ministra de transporte y cuál es el llamado que hacen desde el banco de sangre del hospital universitario de Santander US para que las personas de buen corazón se acerquen a donar sangre después de la pausa saludo motero impacto donde usted es el protagonista de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de fríjol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Bracho Autos en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión aquí le financiamos le compramos le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal Bracho Autos en la carrera 21 con calle 55 esquina la esquina de los taxis en Bucaramanga Atención amigo motociclista ¿sabía usted que en CNT les pedimos el certificado nacional tecnomecánico y de gases para su moto? ¡Solo en 15 minutos! Sí señor ¡Solo en 15 minutos! ¿Ya tiene el suyo? ¿Qué espera? ¡Venga CNT PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia De lunes a domingo en Marjucos Restaurante parrilla y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado platos ejecutivos y a la carta Domingos y festivos la mejor variedad en comida típica santandereana y a la parrilla Además todas las noches comidas rápidas hamburguesas al carbón arepas rellenas y mucho más Los esperamos en la carrera 30 con calle 20 esquina domicilios 635 8177 Marjucos restaurante parrilla y comidas rápidas Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original para motos vehículos particulares y públicos con el grupo Manecar y recuerden manejen seguros con el grupo Manecar Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683 2500 y se lo enviamos a domicilio Siempre en familia Carfri San todos disfrutan Carfri San compartiendo nuestro sabor el sabor que te hace feliz en todo momento Carfri San ricos y frescos Carfri San disfrutamos Carfri San el mejor sabor en carnes frías Carfri San lo mejor es Carfri San Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones Traiga su carro público o particular Aquí se lo compramos se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina en Bucaramanga El mejor sabor de la ciudad está en Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas y muchas delicias más Acompañadas con Papa a la Francesa Reciba su tarjeta de cliente preferencial Llénela y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute la mejor hamburguesa al carbón Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese y disfrute de promociones y descuentos Domicilio 6837679 Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele a Santander Impacto Donde usted es el protagonista Seguimos en Impacto el defensor de los motociclistas ¿Qué dicen del banco de sangre de Santander del hospital universitario? Se va a presentar Semana Santa pueden haber tragedia pueden haber lluvias pueden haber accidentes y no hay sangre ¿Cuál es el llamado que hacen? ¿Cuál es el llamado El llamado en esta ocasión es para los angileños a fin de que mañana se acerquen a las instalaciones de Uniciencia y el SENA Este llamado se hace precisamente en vísperas de la Semana Mayor la Semana Santa que de todas maneras pues es una época también de alta cantidad de accidentes de tránsito mucho flujo vehicular mucho desplazamiento de ciudades la gente sale entra entonces queremos estar preparados para una eventualidad que ojalá y no suceda nada grave La principal demanda es de tipo O positivo pero se busca tener suficientes reservas de toda clase para la Semana Santa Lo que más utiliza es el 0 o el O positivo por ser también el que tiene la mayor cantidad de la población casi el 80% 75% de la población es O positivo entonces así mismo es la que más demanda tiene la que más se solicita pero independiente del grupo sanguíneo todos los grupos sanguíneos son importantes todos nos permiten fraccionar las unidades y sacar diferentes componentes entonces por eso el llamado es independiente del grupo sanguíneo Como un acto de fe y generosidad el Banco de Sangre espera que los fieles católicos acaten este llamado para salvar vidas durante la Semana Mayor Bueno Dios quiera que de verdad se hace que en donantes además de donar sangre le renueva la sangre rejuvenece y a las mujeres las ponen más bonitas Lamentablemente se nos acabó el tiempo queríamos mostrarle a ustedes lo que dicen los camioneros la petición que le hace la Ministra del Transporte para que les dé una manita a la que las fletes no se están cumpliendo la tabla de fletes y los altos costos de combustible hacen que la gente trabaje a pérdidas Vemos mañana Saludos moteros para ustedes Dios les bendiga Aquí termina Impacto El magazine de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Director José Velásquez Pereira El ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.